Esto seguramente va a traer algunos cambios en lo que es el comportamiento de acá del hospital, seguramente. Hoy, si la ley se aplicara y se implementara, ¿el hospital está en condiciones de realizar un aborto? Nosotros, infraestructuralmente, está preparado el hospital. Inclusive, acá se realizan todos los procedimientos, tratamientos de abortos espontáneos. Esto quiere decir cuando surge algún inconveniente en el transcurso del embarazo y requiere este tipo de tratamiento, que es un tratamiento terapéutico, tratamiento de indicación médica, y se viene realizando. Lógicamente que esto va a traer definiciones, cambios, si esta ley se aprueba y obviamente el hospital tendrá que alonarse a esta nueva ley y siempre esperando directivas del ministerio. En su caso, ¿ha mantenido algún tipo de reunión con los obstetras, los ginecólogos, que son los que van a tener que tratar? Esto, casualmente, hoy tuvimos una reunión con los distintos jefes de servicio. También se tocó el tema. Y, obviamente, esto para nosotros es nuevo. Iremos, a medida que vaya transcurriendo, que se vayan dando y la aprobación de esta ley, seguramente vamos a necesitar una capacitación, diálogo, para que, bueno, esto se pueda implementar siempre y cuando esté aprobada esta ley. ¿Puede existir una objeción moral, digo, por parte del, o ética, por parte de los médicos? Y esto es algo nuevo porque uno jura, tiene un juramento hipocrático, inclusive cuando uno recibe el título en la facultad, es un juramento de que va a pelear por la vida. Así que, bueno, estos, obviamente tiene una cuestión ética, una cuestión moral, una cuestión religiosa y que lo iremos debatiendo con los distintos integrantes del servicio de ginecólogos de obstetricia. Así que, bueno, es algo nuevo que tendremos que desandar si esta ley es aprobada en el Senado. ¿En su caso tiene una posición tomada antes de respecto al tema? Realmente, esto es una cuestión muy complicada y ya el gobierno de Córdoba está pensando en esto porque se va a instalar un servicio de conserjería, un servicio de información a la adolescente para que, tratarnos de no llegar a esto, porque están todos los medios para tener la anticoncepción, con las píldoras, con los distintos, con el preservativo y todo con el DIU, para tratar de no llegar a eso y, bueno, y evitar. Entonces, tenemos que tratar de ponerlo al alcance de toda la sociedad. Esto tiene que ver con la educación. Entonces, bueno, yo creo que hay medios y medidas para tratar de evitar esto. Entonces, ya con buen tino, el mismo gobernador presentó el nuevo lanzamiento del servicio de adolescencia que se va a crear, en el cual está incluido el Hospital de Jesús María. Así que, bueno, ya estamos teniendo respuesta, una respuesta a esta pregunta tan interesante que haces, Nico. Y, bueno, es insistir en lo que es la educación, informar para que esté al alcance de todos todas las medidas de anticoncepción. Así que, esa es la medida que ya tomó el Gobierno de Córdoba y que nosotros vamos a estar favorecidos con este nuevo servicio de adolescencia que se va a instalar ahora en toda la provincia. Gracias.